Gracias. 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 A przede wszystkim, Pani Przewodnicząca, to Pani Przewodnicząca nie powiedziała. Przewodnicząca, a Pani Przewodnicząca nie powiedziała. Nie powiedziała. Nie powiedziała. Nie. Ale powiedziała, że będą dotyczące się wyczelane. No, nie. No, nie. No, nie. No, nie. Na siedem. Bawno. Gracias. Gracias. De la potencia. ¡Suscríbete al canal para gozar! ¡Gracias! ¡Golera! 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 ¡Vamos! Gracias. ¡Gracias! ¡Sabe! ¡Oh! Aplausos 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 ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, fuck, 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 fuck! ¡Gracias! ¡Gracias, fuck! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Nice! ¡Fuera! ¡Tai! ¡No! 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 Aplausos Aplausos Olé! ¡Zajé! Aplausos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Woooh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!